Bueno, buenas noches, aunque no sea muy buena, pero bueno, es una oportunidad que tenemos otra vez con los resultados que habían de arriba para meternos ahí, por lo menos estar todavía peleando y bueno, otro partido desperdiciado, yo creo que en la primera parte no estuvimos tan bien, en la segunda parte pues creímos más en nosotros, pedimos la pelota, que es lo que tenemos que hacer, ante estos partidos que vienen de equipos que se cierran atrás, que después juegan bien a la contra, y bueno, intentamos hacer gol, tuvimos varias ocasiones, y una ocasión que no llegan, pues una ocasión desafortunada, pues nos hacen el gol y después ya el equipo se, bueno, se viene un poco al ataque, a ponerlas arriba, pero bueno, no pudo ser, no. En la segunda parte, con tu entrada, el equipo cambió totalmente, quizá el gol de ellos llegó cuando mejor estaba la Unión Deportiva o cuando peor estaba el Elche. Sí, por eso te digo, no, que tampoco tenemos, no es excusa, pero es que no tenemos suerte más allá de los partidos, ponemos a remontar y todo nos pasa al revés, ¿no? Cuando mejor estamos, como te digo, en la primera parte no estábamos tan bien, estábamos un poquito, un poquito tenso, un poquito con ese nerviosismo, pero en la segunda parte pues el equipo se soltó un poquito y cuando mejor estamos pues llega el gol de ellos y es un mazazo para nosotros porque, bueno, vienen otra vez esos nervios y es más difícil jugar así. Se decía, solo vale ganar ahora con esta derrota, a partir de ahora, ¿cuál es el modo a seguir? Seguir peleando por este escudo, todavía hay opciones, cada vez son más difíciles y más remotas, pero tenemos que dar la cara ante esta gente, por las palmas, por este escudo, por este club y seguir apretando todos los partidos que quedan. Son diez jornadas lo que quedan, no queda otra que seguir, ¿no? Sí, no queda otra, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir, intentar ganar los máximos positivos posibles y después ya se verá, ¿no? Pero, bueno, podemos bajar la cabeza, no podemos agallar, no podemos bajar los brazos porque sería no respetar a esta afición y a este club, ¿no? Hubo un momento en la grada, te reconocían, ¿no? Tus acciones, motivo de eso, ¿no? De que el partido cambió. Sí, bueno, yo creo que, bueno, uno intenta cuando entra hacer lo mejor posible. Yo desde que tengo esta camiseta pues me han salido mejores los peores partidos, pero siempre intento dar lo mejor de mí y, bueno, agradecido por, bueno, por reconocimiento de la gente. Pero, pero como te digo, me voy con ese, con ese, con ese malestar de no conseguir la victoria, ¿no? Gracias, Mau. Vale, de nada.